Si visitas México y más específicamente Cancún, no puedes perderte la oportunidad de vivir una de las noches más divertidas que vas a tener en una de las discotecas más famosas del mundo, Coco Bongo. Gracias a las puestas en escena, los bailarines, acróbatas y el performance de muchas celebridades, hacen que cada minuto de la rumba sea único y entretenido. Te recomiendo que antes de comprar tus entradas revises las promociones en hoteles o aerolíneas porque podrás encontrar opciones más económicas y que incluyan comida y barra libre toda la noche. Otra de las razones por las que Coco Bongo es tan apetecida es porque allí te hacen sentir especial. Es normal que en diferentes momentos de la rumba te proyecten en pantalla gigante por diferentes motivos e incluso como en mi caso te pueden invitar a bailar en tarima. Visitar Coco Bongo es toda una experiencia divertida, entretenida y muy cero estrés.